La Comunidad de la Comunidad De esta manera, y después de brigar por tres meses el pasado fin de semana, se cerró este torneo con la respectiva premiación en el Estadio Municipal de Pozo del Monte y donde el mismo DIL premió a los pequeños futbolistas. La verdad es que las cosas que quiero destacar acá, el trabajo que han realizado tanto los delegados de cada equipo, los profesores de las escuelas que tenemos hoy día de fútbol en Pintado, La Huayca, La Tirana, Mamiña, Pozo del Monte, y también acá hay un compromiso de parte de nuestro equipo municipal de deporte en lo particular por llevar y movilizar, movilizar a todos nuestros niños de la comuna en torno a esta liga que termina su apertura y ya a finales de mes comenzamos también con el campeonato de clausura, con más de 200 niños que se agolpan acá en nuestro Estadio Municipal de Pozo del Monte para darle vida al deporte. Y lo que les decía yo a los chiquillos, que el deporte además de la vida sana, la vida saludable, genera valores, valores que también van en la condición de fortalecer, enseñarles a ellos que la vida a veces se gana y a veces se pierde. Y son esos ejemplos que yo les comentaba, tuvimos un partido bastante caliente en torno a la final, pero cuando terminaba veíamos que esos jóvenes que estuvieron ahí con la temperatura al máximo del partido, se abrazaban como buenos compañeros, se respetaban en torno al ganador y quien salió también segundo, y es por eso que me quedo con esa satisfacción de la unidad de los jugadores, de la familia que se ha agolpado acá, que está presente con cada uno de los niños, y con la felicidad de dar la satisfacción a todos estos muchachos que están acá haciendo deporte. Esto es un trabajo en conjunto con los apoderados y dirigentes de cada institución, donde ahora estamos llegando a cúlmine en este campeonato, que es la apertura. Ahora en dos semanas más comienza ya el clausura nuevamente con los chicos, en las seis categorías que se va a disputar, donde nosotros como municipalidad, con lo que siempre nos pide el alcalde, apoyar en todo lo que sea el deporte, así que ahí vamos a estar nuevamente con arbitraje, con cancha, con la colación, y con lo que implementó también este año el alcalde, que es el tema de los desayunos para los niños que vienen de los pueblos del interior. Así que vamos con las mismas ganas para cerrar el año como corresponde, así que hacer la invitación a todos los papás, a todos los dirigentes y a los niños de la comuna que quieran participar, que se acerquen, conversen con los clubes, y que vamos a estar nuevamente participando con ellos. De esta manera y en medio de la sana convivencia y entretención, se entregaron las respectivas medallas y los premios a los deportistas más destacados. Los resultados fueron los siguientes. Categoría 2013-2014. Se premió al goleador de Sporting, Raúl Caqueo. Y se entregaron medallas de participación a Sporting A, Sporting B y el club de casacas. Categoría 2003-2004. Primer lugar Sporting con 15 puntos. Segundo lugar Salar de Yamada con 12. La valla menos batida, Sporting, con apenas 4 goles en contra. El goleador fue John Montenegro con 8 goles. El jugador revelación, Vayan Villegas de Salar de Yamada. Categoría 2005-2006. Primer lugar de casacas con 15 puntos. Y segundo lugar Pintados con 6 puntos. La valla menos batida, de casacas con 2 goles en contra. Goleador, Manuel López de casacas con 8 goles. Jugador revelación, Constancia Cortés desde casacas. Categoría 2007-2008. Primer lugar de casacas con 23 puntos. Segundo lugar de Bulldog con 22 puntos. Y tercer lugar la Tirana con 20 puntos. La valla menos batida, de casacas con 4 goles en contra. El goleador es Ezequiel Reyes de casacas. Jugador revelación, Keira Ollantel de la Tirana. Nosotros jugamos bien con Bulldog. Lo apretaron mucho, pero lo bueno es que hemos empate 0 a 0. Y con eso podemos ganar. Fue una sensación bonita, compartir con todos. Y que siga así. Categoría 2009-2010. Primer lugar Sporting con 24 puntos. Segundo lugar de Bulldog con 18 puntos. Tercer lugar de casacas con 10 puntos. La valla menos batida, de Sporting con 3 goles en contra. Goleador, Sebastián Ohtarola, de Sporting con 20 goles. Jugador revelación, Maximiliano Penchulev de Bulldog. Categoría 2011-2012. Primer lugar la Tirana con 25 puntos. Segundo lugar de casacas con 21 puntos. Tercer lugar de Sporting con 19 puntos. La valla menos batida, de Sporting con 6 goles en contra. Goleador, Roberto Ruz, de Decazaca, con 36 goles. Jugador revelación, Miguel Metilidi, de Pintados.